El funeral, mirá, ¿qué copia? ¡No, ansioso! Ya trae al Fundemur de Oro. Yo creo que lo tienen que leer ustedes dos al unizo. Me parece a mí. No hemos ensayado eso de una plana. No, 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 pero bueno, lo vamos a escapar. Vamos a comenzar lo primero, vamos a comenzar lo primero. Mirá qué lindo, ¿eh? Fuerte el aplauso para este Fundemur de Oro que algunos de todos los defensistas que estuvieron más presentes se lo va a quemar y lo va a poder exhibir con mucho, mucho en su casa.